Bueno amigo, pues aquí seguimos tal y como dije Y es que vamos a terminar de explorar Todo esto lo que podamos, vamos a ir primero por la playa De hecho ya tenemos por aquí cositas ¡Madre mía! Que encontraremos en el día de hoy, ¿cuánto lo guantes? ¿Cuánto lo guantes? A verme la caja ¿Y and the winner is? ¡Semillas de patata! Bueno, 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 bueno Se vienen los megacultivos de patata, niño Vale, ¿qué más hay por aquí? A ver, terminamos de explorar este lado de la playa ¡Ojo! A ver, ¿qué se viene? ¿Patatas? ¿Tomates? ¿Cosas nuevas? ¡Oh, semillas de patatas! Y más patatas Vale, más patatas que luego podremos cocinar A lo mejor un estofado de patatas y tomates Todo habrá que probarlo, eso Tenemos que conseguir más madera, ¿vale? Recordamos que tenemos que hacer la casa de Sven Pero para ello necesitamos explorar un poquito la isla Y encontrar, pues, bueno, diversos materiales Para luego volver A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Ojo! ¡Cebolla! Bueno, 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 bueno Semillas de cebolla, ahí vamos ¡Vamos! Ya podemos poner un huertecito en condiciones, ¿eh? Poca broma Más semillas, perfecto Vale, ahora ya podemos poner patatas Cebolla Trigo Tomates Bueno, un montón de cosas, ¿vale? Esto no puedo cortarlo, ¿no? No, tiene que ser los gordotes Bueno, pues, a ver Nos hemos recorrido la playa del lado derecho ¿Vale? Del lado este Así que yo creo que ahora podemos hacer un poquito del centro Para conseguir esa madera Vemos a ver exactamente cómo se nos queda de energía Cuando volvamos al campamento Ya tenemos para poder poner Eh... Varios cultivos Que cada vez, pues, nos irán dando mucha más comida Que si la cocinamos nos darán, me imagino, que más energía Y podemos estar mucho más tiempo Eh... Fuera de casa Así que todo se viene bastante bien Reúne seis de madera sencilla Pues vamos a intentarlo A ver qué se esconde en la colina De hecho, si yo pongo el mapa ahora Vale, estamos aquí Así que vamos a ir viendo Cómo va la cosa A ver, vale, ya tenemos ahí más madera Quiero ver bien todo el mapa Eh... Luego se pone entonces esta gente, ¿sabes? De hecho, puedo ir poniendo aquí el mapita ahí, ¿bien? Vale, vale Ya he visto tres, cuatro, cinco Bueno, bueno Espera, espera que se viene Espera que se viene Venga, venga Dos Tres hachazos Venga Madera para nosotros Eso es A ver, tengo dos opciones ahora Vale, ahí zona de madera Perfecto ¿Puedo? Claro, es que si... Si me pongo... Ojo Zanahoria ¡Vámonos! ¿Por qué no puedo con las manos? ¿No puedo a la zanahoria todavía con las manos? ¿En serio? ¿En serio? Ah, con la pala, sí La desendierro Y zanahoria ¡Vámonos! Bueno, vamos a ir con todo, ¿eh? Ojo, esto se puede coger para algo Bueno Vale Ojito, zanahorias, ¿eh? Madre mía Nos vamos a ir De todo un poco Vale, vamos a hacer una cosa Eh... Estos son las semillas Esto es la fruta Pero tengo fruta, ¿no? Tengo tomate y cosas de esas Si tenía tomates Si tenía tomates Juro que tenía tomates para comer A ver, aquí tengo las semillas Pero yo tenía comida Bueno, 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 bueno Qué desastre Vale, no pasa nada No pasa nada de nada De hecho, nos han dado tomates, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Te lo haces? Ah, vale Estos son los artefactos estos Ah, mira, ves Ingredientes Los tengo aquí, ¿tú? ¿Qué haces con la vida? Eh... Cuatro, cuatro, cuatro ¿No puedo comerme esto? No, tengo que cocinarlos Vale, no he dicho nada No tenemos nada Hay lagartitos Pues nada Vamos a mirar el mapa Total Es lo que nos queda Vale, pues vamos A ir volviendo Más que nada Porque me voy a quedar Sin energía, ¿sabes? Pero ya más o menos Hemos visto un poquito Todo lo que hay por aquí La cima Con piedra Madera Algunos arbustillos Otro puente Vale, vamos aquí Para que se vea Perfecto ¿Queda registrado? Mira, más zanahoria Uff, ¿puedo bajar por aquí? Déjame bajar, tío No, no te pongas a ver el mapa Vale, bueno, tenemos para Seminor de zanahoria Vale Pues vamos a bajar Por donde hemos subido Y nos vamos a ir al polo, ¿no? Si me quedo Exhausto aquí ¿Vuelvo a casa? Con la mitad de energía Y el inventario lleno Es que a lo mejor Casi es mejor apurar Y llegar hasta todo lo que se pueda Lo vamos a intentar De perdidos al río ¿Dónde estaban esas zanahorias? Rica, 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 ricas Rica, rica La zanahoria Hala Venga, nos vamos a desmayar en breves Pero me llevo las semillas Venga, a casa Que nos desmayamos Y aprovecha a ver Todo lo que podamos por aquí Venga, desmayate en breves Ahí lo tenemos Vale, pues ahora Lo que tenemos que hacer es Eh... Hacer los tablones Sin hablar con Sven ¿Tengo el mapa? O sea, el mapa ¿Tengo todo? Sí, perfecto Ya está Si tengo todo Todo está listo Y es una manera muy rápida de volver Y nos agarramos la vuelta andando Yo creo que sale bastante bien ¿Eh? A ver Eh... Espera, voy a ver Si necesito fabricar algo Es que es un coñazo El tener esto aquí arriba Espera, fabricar no Pero echarnos un cubito aquí de agua Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Además... Además, rápidamente, ¿eh? Que se lo secan los cultivos, tú Venga Coge agua Eso es Ok, ya te digo que para regar esto No hace falta que venga yo, ¿eh? Lo podrían hacer ellos A ver Echa agua Echa agüita Eso es Echa agua Eso es Y a esta Para que tengas todas regadas al mismo tiempo Perfecto Ahora sí Vale, luego ya cultivamos lo otro Pero de momento vamos a ver si nos da para hacer Vale, aún no me la he puesto para prender Bloques ¿Cuántos tengo? Vale, cambiamos los dos que tenemos Vale, listo Vale, yo creo que con esto ya lo tenemos Vale, ahora vamos a bajar Vamos a hacer la casa de Sven Vamos a ver qué es lo otro que nos proponen hacer Vamos a terminar los cultivos Y ojito que Que ahora tenemos más para cocinar Nueva receta, nueva receta y nueva receta Vale, pues a ver si yo pongo patatas Vale, y pongo tomates Descubre Patatas y tomates Venga, descubrimos No Tomates no Pues cebolla Con cebolla sí ¿Oh? ¿Pero está diciendo patatas con patatas? ¿Con patatas con mazorca? Vale Puré de patata y maíz Bueno, 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 bueno Alimento de nivel 2 Puré de patata con maíz a la plancha Igualito que el que hacía mamá Vale Pues Tomate Con cebolla ¿No? Y no Y cebolla No Bueno, este es maíz Con maíz, ¿no? Con esto hemos dicho que no Con este sí Y con ese no Y este O sea que la cebolla Va con otra cosa que aún no sé Y si pongo este Con este No Con este No Y con este sí, evidentemente Pero al revés Me pone que lo ponga aquí Y estos no tenían nada Bueno, pues vamos Cocina Vamos a cocinar otro Que son de nivel 2 Con lo cual Este es de nivel 1 Cocinamos otro que tenemos Venga Energía a tope Y cocina Sí, sí Tú cocina Vamos a hacer Vamos a aprender a hacer Ya, pero con la patata no tengo más para hacer Vale, 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 vale De momento ya tenemos para comer algo que nos dé más Más comidita supulenta, ¿eh? Ahí ya tenéis unas recitillas No os preocupéis, ¿eh? Estas son de gratis Mías Para vosotros Tranquilos, jugadores No sé si correr un poco Es de noche Mira, voy a correr un poco Voy a gastar algo de energía Para que sea media noche Consigamos dormir Y a su vez, pues Terminamos la casa de Sven Y plantamos el huerto A ver, Sven Habla con Sven ¡Hey! ¡Hola, marina de agua dulce! ¿Has encontrado más madera? ¡Qué bien! Luego había ayudado a crear la base para mi choza Mira, me dijo que se te da muy bien construirlas Parece que has aprendido mucho Desde que conociste aquella chapuza de balsa ¡Ja, ja, ja! Está genial Ya casi hemos terminado Mi chozita Solo tendrás que utilizar estos planos En la zona de construcción Para construir la base social Soporte de metal ¿Me vas a hacer subir arriba otra vez? La madre que tengo ¿Y cuántos quieres? Uno solo Vale Me va a hacer subir Aquí una carrera Esto Como si no hubiese un mañana Dale a la carrera Dale, dale Vale Vale, pues hacemos los Los fragmentos de metal Mira que sabía yo que me iba a hacer algo Es que Sven ¿Cómo les gusta hacer perder el tiempo a la gente? ¿Eh? Es increíble Vamos a hacerle Los cacharrillos estos Y nos vamos a ir a dormir Tal cual Como la vida misma A ver Pues te hacemos esto Construimos Solo quieres uno normal No me ha dado para hacer más Y salimos Vale Y ahora nos vamos a ir A la cama Aguanta un poquito Con la estamina Justa y necesaria Para llegar a la cama Dormir Descansamos toda la noche Nos levantamos por la mañana Que ya es hora de tener Un horario decentito ¿No? Vamos que llegas ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! Venga Dale caña Dale caña Sigue Sigue Sube Sube Que se hace de día Perfecto A tope ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Vale Ahora ya tenemos todo Con lo cual Ya podemos construir La cabaña Esben Y yo creo que Explorando la zona norte Que tenemos De la otra isla Seguramente Alguien más Consigamos rescatar E igualmente Necesitaremos algo más Para podernos mover de isla ¿No? Tendremos que empezar A hacer algún barquito O algo A ver si alguno se anima Y me dice Ya tenemos las casas Ahora fábricate un barco Y le damos caña al barco A ver Venga Sí, sí, sí Sí, sí Lo tenemos todo a construir Pa, 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 pa Vale Pues ya tienes tu casa Carac De nada, ¿eh? ¡Hey! ¡Hola! Marinero en agua dulce Tengo que darte algo Esta cosa tiene mucha mejor pinta De la balsa que mostraste Tengo muchas ganas De echarme una siesta De verdad Ojalá me ayude A quitarme este horrible dolor De cabeza que tengo Gracias, Mike Deberías contarle a tu padre Que nos has dado una casa a todos Estoy seguro de que querrás saberlo ¿Cómo os gusta hacerme ir De izquierda, derecha, derecha, izquierda Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda? ¿Cómo os gusta bordear la isla Para hacer perder el tiempo? De verdad No lo entiendo Pero bueno, vale El empezar es lento Y trabajoso También te lo digo, ¿eh? Ojito Ojito Vamos a hablar con Charles A ver qué nos cuenta Charles Charles ¿Qué nos cuentas con tu vida? A ver, Charles ¡Papá! Ya estoy aquí Les he fabricado casas a todos Estás orgullosa de mí Chozas para No que vais No, que ya lo he hecho ¡Oh! ¿Ya habéis terminado? Sí Increíble Soy yo ¿Qué quieres que le haga papá? Viola está buscando solución Para hacer comidas ricas Para toda la tripulación Por favor, hijo mío Habla con ella Y échale una mano Si lo necesita Vale Pues a ver Lo que va a necesitar Es que le plantemos Todo lo que tengo yo Pero que Ojito, ¿eh? Vale Está ahí Si me empieza a cocinar ella Y yo le doy Desalimento está bastante bien Pero prefiero casi Que me cuides del huerto Y yo cocino, ¿eh? No pasa nada por eso ¿Qué pasa, fiola? Hola, Mike El campamezo El campamezo, ¿eh? El campamento parece Tracogedor Con todas esas chozas pequeñitas Gracias por cuidar de nosotros Ahora estoy segura De que tu padre Te envió para ayudarme Con mi proyecto Te voy a contar De qué se trata Si volvemos a reunir De nuevo a la tripulación Necesitaremos una forma De mantenerlos alimentados Voy a cocinar Un gran estofado Para que todos comamos Mira Mi idea Solo tiene un problema Que no tiene los ingredientes Un buen estofado Necesita agua De un ingrediente Más agua De un Necesita más De un ingrediente No sé leer, ¿no? Y ahí es donde entras tú Me has traído Más que solo maíz ¿Sabes? Me he traído Más que solo maíz ¿Sabes? Mi parte de la carga Del barco Consistía en varios tipos De distintos de semillas Estas cajas Deben de haber sido Arrastradas hasta la orilla ¿Por qué no las buscas En la playa de la isla? Sería fantástico Si consigues estas semillas Y las cultivamos Podríamos alimentar A toda la tripulación ¿Vale? Pues yo creo que básicamente Lo que me va a mandar Es conseguir las semillas nuestras Las que ya tenemos Si me dan una más Sería un punta También te lo digo Así que vamos a ir A por las cajas esas Que siempre hemos visto De hecho vamos a darle caña Porque como están aquí al ladito No va a pasar nada Porque corramos un poquito Venga, a ver Caja para mí Caja para él Esta no Esta no Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Habla con Fiola Pero Pero Fiola Si ya habla contigo ¿Me vas a hacer gastar El doble de energía Para nada? Ay, Dios mío ¿Por qué tengo que hablar contigo Fiola? ¿Qué pasa ahora? ¿Ya has encontrado Mis semillas? Pero si no me han dado nada Ya estamos cerca De tenerlo todo Para el estofado Si son las que he cogido Yo por ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, claro A lo mejor las cajas Esas que cogí en su día Son las que ya se refería Puede ser Plantas o nuevos cultivos Para poder encontrar Más recetas en la cocina Te dejo a ti decidir Qué ponerle a cada estofado Pero antes necesito saber Qué sabes utilizar Ingredientes distintos Un estofado Con varios ingredientes Nos pondrá a todos Más contentos Si muestrame Que han descubierto Al menos 4 recetas distintas Vamos por partes ¿Vale? Lo primero Vamos a recoger esto Y los tomates Se les ve verdes Pero No sé si nos dejarán Cogerlos ¿No? Vale Pues vamos a dedicarnos A los cultivos Y con esto Vamos a acabar el episodio ¿No se puede coger ya? Todavía Vale, a ver Cógete la pala Crack A ver Esta esquina Vale, creo que tenía Para dos Eso es Aquí puede hacer otra Y aquí otra Vale, vamos a ver Vale, aquí podemos poner La cebolla Eso es Y aquí la otra cebolla Aquí la patata Y tengo uno de maíz Pues espérate entonces Vamos a hacerlo tal que aquí Vale Y Plantamos Uno de maíz Ya no tengo más Ah, sí Dos de zanahoria Esto Pues la zanahoria Aquí en medio ¿Quién dijo miedo? Vamos a coger la pala Pala Ok La zanahoria Aquí en medio Uno por aquí Otro por allá Tengo dos de zanahoria Cero 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 Dos de zanahoria Pues uno por aquí Y otro por aquí Vale Ahora nos vamos a ir a por el cubo Y vamos a empezar a regarlo Claro está Ole Ahí lo tenemos Vamos a regarlo Todo, todo, todo Eso es Eso es Venga, bien regadito todo, eh Muy bien Dale, ahí Listo Eso es Y el último Perfecto Y ahora vamos a regar todo esto Porque claro Me va a pedir agua En breves Así que si lo dejamos ya regado No, ese ya lo ha regado Si no te importa Rega este Vale, hasta que no te quites el cubo Puedes regar lo que te dé la gana Por lo que veo Cosa que está muy bien ¿Vale? Entonces nos venimos aquí Y dices A ver Solo tengo cuatro ingredientes No tengo más Así que Hasta que no Básicamente Hasta que no Tenga más ingredientes No podemos aprender más ¿Vale? Y para ello necesito tiempo Para que crezcan los cultivos Así que yo creo que es un buen momentito Ya que no tenemos nada más que hacer Hasta que tengamos las Las nuevas Bueno, dale escape Hasta que tengamos las nuevas recetas Tomates Espérate Espérate Que lo mismo Ah no, pero tomates ya tenía O sea que no hay problema Vale Pues ya está No he dicho nada Nos vamos Y en el próximo Veremos a ver Después de hacer las recetas ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? Nos vemos en el próximo Adiós Chao ¿Consiguiremos curar a nuestro padre? Espera para verlo Adiós